El técnico Mar de Felipe se encuentra a la espera de los jugadores seleccionados de cara a su compromiso este fin de semana frente a Liga de Loja. Equipo que a propósito se quedó sin técnico con la salida de Julio César Torezani. Ángel Mena se recupera de una lesión y espera recuperarse también en la parte física para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico. Sin presencia de medios, el primer plantel de Melega entrenó en el complejo de los amanes, enfocados en su juego de este fin de semana frente a Liga de Loja. Ángel Mena se recupera de una lesión muscular y realiza trabajos físicos. La para del torneo ayudó a jugadores como Henry León a superar problemas médicos. Semanas atrás, el volante azul fue operado en uno de sus tobillos. Sí, gracias a Dios ya ha recuperado. Esta parte ha sido muy bien aprovechada por mí y listo como para empezar a jugar. ¿Apoyo total por parte del cuerpo técnico para usted? Sí, claro. Ha sido muy importante eso de que el profesor, todo el cuerpo técnico, la dirigencia estén ayudando en todo este tiempo. Era de su parte, ¿no? Ganaste su lugar para ser muscular aquí. Claro que sí. Como se sabía desde el primer momento que llegaba, tenía que pelear y lucharla como para jugar. Con tres partidos menos ante Independiente, Liga de Quito y Universidad Católica, los millonarios se aferran a sus posibilidades de ganar la etapa. Están a 11 puntos de los rayados del Valle. Todos nos hemos esforzado al máximo para cada partido amistoso que hemos tenido. Nos movamos todos nosotros para llegar al campeonato y alcanzar esa punta porque la necesitamos. Tenemos posibilidades y estamos seguros que vamos a ganar los seis partidos para quedar en el primer. Este martes en Melegre tiene previsto volver a las prácticas en su reducto deportivo en horario matutino. Diego Flores, Más Deportes.